Preview Saludos amigos de Sensational Sports Espero que se encuentren bien Nos encontramos con el entrenador Emilio Lozada Emilio, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Gozando Así es, hermano Este fin de semana tuviste un gran compromiso Entrenando bajo la esquina De Brian Chavalier ¿Cómo fue el trato allá Con Dazón Con Golden Boy Promotion ¿Cómo estuvo ese trato? ¿Cómo fue esa experiencia? Todo el trato fue muy bueno Con todo lo necesario En el hotel Con la transportación Con la alimentación En el caso de nosotros Los Cotos hablaron con la gente de Freddy Roach Nos recibían en el gimnasio Nos prestaban en el gimnasio a cualquier hora Y eso pues nos ayudó a la hora De poder marcar el peso Porque tenía las condiciones ideales Con el calor Porque en el gimnasio El gimnasio del hotel Era un poco frío Pero todo el calor Y hablando de Freddy Roach Estuvieron ahí Char y todo el equipo Ahí compartiendo con Manny Pacquiao Con Freddy Roach Y con todos los muchachos ahí ¿Qué consejo de que te pudiste llevar De Freddy Roach Una vez que estuviste ahí? Era cuando estuvimos allí El primer día Íbamos a utilizar el gimnasio abajo Pero Freddy lo estaba utilizando Ok Y nos prestaron el de arriba Y en un momento dado Freddy subió Nos saludó y eso Pero literalmente No intercambiamos palabras Entonces nos dijeron Que si nos queríamos mudar Al gimnasio de abajo A seguir trabajando allí Pero ya estábamos A mitad de entrenamiento Y dentro de ese momento Que estábamos entrenando También entró Manny Pacquiao A ese gimnasio O sea que ustedes No se esperaban eso Me lo imaginaba Que iba a pasar Pero estábamos Enfocados en En nuestra pelea Y simplemente pues Seguimos nuestro trabajo Y si se lograba Tener contacto con Manny Pacquiao Pues súper Pero yo no lo pude tener Sí a Char y lo bajaron Donde Manny Pacquiao Y Char y sí Pudo ver a Manny Pacquiao Y hablar Se le cambiaron Unas palabritas Como él Pero yo Emilio No pude hacerlo Ya Chemano Pero como quiera Estar en uno de los gimnasios Más importante Yo he estado Varias veces En Huaycar Y para mí Es algo normal Es un gimnasio normal Es un gimnasio como de acá Que viene mucha gente A trabajar Con hambre Importante Y normal Así no es Millo Originalmente Char y Tenía programado Para pelear con Diego De la olla Una vez que Les cambian el rival Me imagino que eso Te daño Los planes de pelea Lo que ustedes ya tenían Trazado Semana tras semana Sí Faltaban solamente dos peleas Dos semanas para el combate Cuando surge el nombre de James Wilkins Sabía que era fuerte el peleador Pero no sabía que era tan fuerte Y de igual manera Y de igual manera Pues no tenía mucha data Para montar un plan de pelea Ya que lo que había Era una pelea de profesional En el del 2008 Y de igual manera Había solamente Un par de peleas De aficionados Hace cinco Seis, siete años Entonces pues Tenía una idea De lo que tenía que hacer Pero no tenía muchos detalles De lo que se podía hacer Y entonces pues En la pelea Tuvimos que hacer el ajuste Y bregar con las situaciones De la pelea ¿Te costó mucho trabajo Darte esos detalles A nada más de dos semanas De la pelea? Yo es que no lo sabía No sabía así Cómo Wilkins peleaba Sabía que venía de frente Pero por ejemplo En la pelea Cuando caíamos en la pelea A corta distancia Veía como él Le ponía la cabeza A Charly en el pecho Y empujaba con sus piernas A Charly Hacia la soga Y si yo hubiera sabido eso antes Hubiera hecho Algún tipo de ajuste Y lo hubiéramos preparado En el gimnasio Para poder evitar Ese tipo de situaciones Como quiera Pudimos salir De la situación Y poder ganar el combate Pero Hay ciertos detalles Que hubiera afinado Un poquito más Para tener una victoria Más confundente La pregunta clave Que Hemos entrenado Que esto entiende Que tiene que mejorar Charly De camino Y sus otros encuentros Todo va a depender Del tipo de rival Los peleadores Uno los lleva A pelear Y cuando uno Lleva a pelear Uno vuelve Y los trae al gimnasio Y hace los ajustes En este caso De Charly Dentro de las situaciones De las circunstancias Que tuvimos En el combate Este Asimiló bastante bien El trabajo Se vio un poco cansado Pero estábamos peleando A 110 grados Nunca habíamos peleado A eso Charly Terminó deshidratado Quejándose De calambres En las piernas Que esos son síntomas De deshidratación Entonces pues Por ejemplo Que yo hubiera hecho Diferente Ahora que pasó La pelea Pues mira Hubiera puesto Mucho más toallas Húmedas En el cuerpo De Charly Para bajar su temperatura Y evitar la deshidratación Y obligarlo a beber Un poco más de líquido Entre asaltos Pero en cuanto a lo técnico Se desplazó muy bien Este Y respondió Bastante bien Así mismo hermano Me imagino que estás satisfecho ¿Verdad? Con el trabajo Que hicieron allá Charly Campeón Nabo Como campeón en el Nabo Estamos entre los primeros Del mundo Ya lo que se avecina Es Varias peleas Para defender el título Y en el momento Que nos toque Pelear por el título Del mundo Pues estamos listos Exacto Ya están bien cerca De que Charly ¿Verdad? Tengo una oportunidad De título mundial Tienes un gran trabajo Aquí Trabajando con la juventud Sacándolos de la calle Y ¿Verdad? Llevándolos al boxeo Millo ¿Qué podemos esperar De ti De ahora en adelante? Lo mismo Mi compromiso Es con la juventud Aquí A veces ven las personas Que Que están progresando Y dentro de su progreso Quieren abandonar Lo que llevan haciendo Por escalar otras metas Pero yo pienso Que yo puedo escalar Mis metas Sin dejar de ayudar A mi comunidad Sin dejar de De ayudar a estos jóvenes Que muchas veces Se pierden en la calle Y aquí Hay un claro ejemplo Con Charly Chevalier Con Cheito Román Que eran muchachos Que eran propensos A ser delincuentes Que hoy día No son delincuentes Y quiero que Charly Sea campeón del mundo Y que los muchachitos Aquí puedan ver Si se pudo Y que sea inspiración Para ellos Millo Pronto Charly Se puede coronar Campeón del mundo Vas a tener Tu primer campeón Del mundo Te emociona Saber eso Yo sé que eso va a pasar En cualquier momento Y Los logros son de ellos Y seguir trabajando Y yo voy a seguir aquí Así es Voy a seguir aquí Trabajando con los muchachos Millo Gracias mucho Muchas gracias Por tu tiempo Lo escucharon aquí A Emilio Lozada El entrenador De talentos Como Brian Chabalier Y Jason Vélez Entre muchos otros Lo vieron aquí Por Sensational Sport Trañen a todo lo mejor Del mundo Deportivo ¡Gracias!